Pues continúo con más dibujos de Disney Voy a hacer ahora a Blancanieves El rostro hermoso de Blancanieves Si En esta hoja de reuso Voy a hacer a Blancanieves Van checando Nada por aquí, nada por allá Bien Hagámoslo rápido Tenemos poco tiempo, dejamos nuestras cosas Bye bye Bien Y ya voy a hacer a Blancanieves La hermosa Blancanieves Primero por la nariz Saben que la nariz es un punto Importantísimo cuando veas El rostro hermoso de Blancanieves Para que salga hermosa Y salga la mujer a la nariz Y ya que tienes marcado esto Ya lo puedes seguir adelante con nada más Aquí sería esta parte Estarra T.O.N. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.